¡Vamos! Y todo el mundo con las palmitas en este momento Cha, 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 cha A ver, alcalde, lo quiero ver aplaudiendo, bailando, sudando Allá atrás, allá atrás, allá atrás Cha, cha Parrandeo, parrandeo, parrandeo ¡Ay, galapero, galapero! ¡Júbame, júbame! ¡Júbame, júbame, júbame, júbame! ¡Júbame, júbame, 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 júbame! Va a fumar un parrandón, queque, ay wepaje, va a fumar un parrandón, queque, ay wepaje, va a fumar un parrandón, queque, ay 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 ay, que suba, que suba, quiero bailar con alguien, un galacaro que baile sabroso, alguien de la policía, lo que sea, ufa. Que se suba el alcalde carajo, arriba. ¡Alcalde! ¡Corra que estoy que me bailo! ¡Estoy que me zapateo! ¡Fuerte la bulla para Carlos, fuerte, fuerte! ¡Fuerte la bulla para Carlos! ¿Tú qué tal bailas? Excelente Los amigos de él si baila bien. Porque a mi me gusta un galapero, galapero se dice, no, un galapero que baile sabroso. No hay necesidad de moverse mucho, en una sola baldosita. ¡Regálame el agubio! Sabroso si baila ¿Qué pasó con los bullitos para Carlos? Alcalde gracias, gracias, gracias por aplaudirme, gracias por todo el cariño Y gracias a ti por haber metido las manos al fuego por mí Espero el otro año o dentro de dos años o cuando sea volver Con unas canciones pegadas para que ustedes las coreen Por ahora que vivamos las mujeres solteras Arriba, brincando, 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 brincando Sube la mano, súbela, súbela, súbela Si te sientes orgulloso de hacerla la mano Y eso decía Julio Níger, toqueme un porro jumbé Vamos a visitar Jundíger y al compa y Rafael José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y nos vamos a disfrutar en la casa de Ramón Y nos vamos a disfrutar en la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón Quiero cantar con corazón Voy a gritar con emoción a la pa Yo me voy para vaquero para cambiar de Ramón Pero esas pintas y pita pita Pero esas pintas se calla otra vez Dios los bendiga, gracias